Eres una persona digna de heredar mi poder Salvar a todos con una sonrisa valiente Quiero ser el mejor y más grande héroe ¡Como tú! Para ganar y acercarnos a nuestros sueños Para ser los mejores héroes Todo héroe debe arriesgar su vida Para convertir sus palabras en realidad ¡Dick! 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 ¿Cómo seré un héroe capaz de salvar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!